Estoy aquí yo junto a ti, cantando yo para ti Espero verte sonreír cada minuto frente a ti Para estar yo muy feliz, quiero mi vida compartir yo contigo Eres tu mi niña linda por la cual estoy aquí Eres tu mi niña hermosa por la cual quiero vivir No voy en momento en que pueda besarte, acariciarte y suspirarte Quisiera que llegara el día en que tu fueras mía Tu eres todo para mi, eres mi camino a seguir Mi vida es un arco iris pues tu llegaste y la iluminaste de muchos colores Cada vez que yo te miro siento que es un suspiro Que me da mucho valor para enfrentar algún temor Espero nunca fallarte y de tu lado separarme Tu eres todo para mi, eres por lo cual quiero vivir Te amo por ser la niña que me puede hacer feliz Te amo por ser mi niña hermosa, tan inley, tan fantasiosa Te amo por encima de todo porque para mi eres todo Ojalá y tuviera todo para regalarte todo Para hacerte muy feliz y yo verte sonreír Tu eres todo para mi, eres mi fuerza para vivir Eres un ángel que mi vida ha llegado Eres una luz que mi vida ha iluminado Eres el color que mi vida ha coloreado Eres el azúcar que mi vida ha endulzado Te quiero mucho niña, te quiero cerca de mi Yo quiero estar contigo para hacerte muy feliz Extraño aquellos momentos cuando estábamos juntos Te miraba a los ojos y te decía te quiero Me mirabas a los ojos, me decía te quiero amar Te decía que era mentira, que mi amor era infinito Me decías que no importaba, que el tuyo era mucho más Estar contigo es lo único que me puede hacer reír Espero nunca me olvides porque siempre te amaré Yo sé que tú aún me quieres como entre muchas mujeres Pero a mi no me importa, nunca me fijaré en otra Porque tú eres para mi la que me puede hacer feliz Yo quiero viajar contigo por todo el infinito Quisiera acariciar tu carita tan hermosa Tú eres una niña tan linda y tan cariñosa Te doy casas al destino por cruzarte en mi camino Y daría lo que fuera por tan solo un besito Que viniera de tus labios con sabor a dulcecito Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti No puedo dejar de decir que solo te quiero a ti Porque es lo único que pienso y es lo único que siento Tú eres mi aliento, lo que yo presiento Mi vida y talento, mi respiramiento Yo me despierto y lo primero que pienso es en tu carita Y presiento que es el momento de decir que yo te quiero Y que yo te espero, sí, que yo te espero Y que pase lo que pase, nunca te olvidaré Y que no me importe al tiempo, yo siempre te esperaré Para decirte que te amo y que te puedo hacer feliz Tú eres lo mejor que me pudo haber pasado Quisiera que estuvieras por siempre tú a mi lado Cada que estoy a tu lado siento que me estoy enamorando De tu carita tan linda, de tus ojos tan bonitos De ese cuerpo cultural que motiva sin motivo Sabes que te quiero, sabes que te amo